Cancha larga, la posibilidad para el jugador formado en Belgrano Athletic. Sí, claramente lo que dice Ramiro, no debe incidir nada porque ahí adentro te das cuenta inmediatamente con semejante cancha que es bastante grande. Sabemos que potencia tiene Bosch para esta clase de envíos. Hasta aquí metió la conversión del último try de los Fumas antes Georgia, anotado por Agustín Gossio. De seguida repasemos el banco de reservas de la Argentina. Ramiro, mientras va el remate de Marcelo Bosch, tiene altura. Y afuá, adentro nomás, sorprendiendo con ese remate espectacular.